Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el ser humano. A través de este libro el lector podrá entrar en todo un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Un libro que además ahora es bien fácil de conseguir entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es. Es la mejor manera de descubrir cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Estupor entre la oposición ante la obsesión del gobierno de Pedro Sánchez de culpar a Madrid de los contagios por coronavirus. Desde Ciudadanos, el vicepresidente de la comunidad madrileña, Ignacio Aguado, ha calificado de fijación interesada la actitud del presidente del gobierno. Creo que es una fijación interesada para intentar centrar el foco en la comunidad y no hablar de la urgente y necesaria estrategia que hace falta a nivel nacional para combatir una epidemia y una pandemia. También el alcalde de la capital, el popular José Luis Martínez Almeida, ha criticado esos ataques de Sánchez y ha dicho que lo que tiene que hacer el presidente es arrimar el hombro. No se puede hablar ayer de unidad y desde una entrevista radiofónica señalar hoy a la comunidad de Madrid. Creo que lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es arrimar el hombro. La propia presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ayer en Twitter calificó la actitud de Sánchez como un ensañamiento con Madrid injusto, desproporcionado y perjudicial para España. Hoy la presidenta ha explicado que Madrid es una comunidad con una gran movilidad de ciudadanos y ha reiterado su petición de mantener una reunión con Pedro Sánchez para abordar el asunto. Se lo he pedido personalmente, cuando hemos tenido conferencias de presidente, se lo he pedido por carta. Necesitamos sentarnos y hablar porque la situación de la epidemia en la comunidad de Madrid es especial. Es una comunidad mucho más vulnerable porque este virus se transporta, tiene una relación directa con el transporte. La comunidad de Madrid tiene una gran movilidad. Todo el mundo, de una u otra manera, tiene relación con Madrid. Todo el mundo tiene un hijo, a un pariente trabajando, estudiando. Hay auténtico estupor ante esta actitud del gobierno que en todas sus comparecencias, en todas sus entrevistas, tanto si es de Fernando Simón como del propio presidente del gobierno, resulta que aprovechan para intentar culpar a esta comunidad de Madrid de los contagios. Y esa actitud parece absolutamente evidente. Recordemos algunas cosas que se han dicho. Una gran parte de los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola comunidad autónoma, a la comunidad de Madrid. Si el doctor Simón trasladó ese mensaje ayer desde el Ministerio de Sanidad en su rueda de prensa diaria, yo creo que lo que estamos trasladando es que nos preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid. Sin embargo, lo que no dice el gobierno de Pedro Sánchez es que la comunidad de Madrid es la segunda comunidad de España con menor mortalidad en esta segunda oleada del coronavirus. Extremadura, por ejemplo, es la comunidad con peor incidencia, con 25,76 muertos por cada 100.000 habitantes, mientras que Madrid es la penúltima, con un caso por cada 100.000 solamente superada por la Rioja. Está claro que aquí no estamos hablando de una cuestión sanitaria, de una cuestión partidista y de unos ataques absolutamente destinados a derribar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Estamos hablando prácticamente de una obsesión patológica del Partido Socialista que lleva 25 años sin tocar bola en la Comunidad de Madrid y que quieren hacer de la Comunidad de Madrid una comunidad inhabitable. Y además es tremendo porque cuando arremeten contra la Comunidad de Madrid también arremeten contra los madrileños. La madrileñofobia que están extendiendo a lo largo y ancho de todo el país a mí me preocupa y me preocupa mucho. Estamos ante una verdadera campaña de desgaste cuyo único objetivo es liquidar el modelo de libertades que se dio Madrid y que se ha estado dando bajo los gobiernos del Partido Popular y que consiguieron que esta comunidad sea el motor económico de España. Y eso es lo que los socialistas no toleran y no pueden permitir. A mí me parece tremendo lo que están haciendo por un lado con una campaña personal contra la presidenta con la que tienen verdadera fijación. Una campaña además de tintes muy machistas hay que decirlo. De ella dicen muchas cosas que si yo las dijera de Irene Montero o tú Javier las dijeras de Irene Montero te iban a caer chuzos de punta. Imagínate. Pero es que además mienten el señor Simón que no es un científico pese a lo que él va por ahí presumiendo sino que es un político. Es más es un buen vasallo de su amo diciéndolo claramente. Este señor miente continuamente. Fue este señor, lo hemos visto en las declaraciones, el que dice que le preocupa a Madrid cuando en realidad Madrid no está viendo tanto fallecimiento en esta segunda oleada. Y por... Mira, Madrid es la comunidad sanitaria. Hoy yo leía una noticia que me parece un gran ejemplo. De los diez mejores MIR de este año de España, ocho han elegido hospitales madrileños. No es una casualidad, pero en la Comunidad de Madrid, haga lo que haga Isabel Díaz Ayuso, haga lo que haga el gobierno, le van a criticar. Nos han criticado porque estamos haciendo test masivos a los profesores. En julio llegaron a decir que algo raro pasaba en Madrid porque en Madrid aquí la gente no moría de COVID. Acordaos todas estas cosas que estaban diciendo en julio. Cuando hubo el terrible rebrote que yo lamento muchísimo en Cataluña, en Aragón, no dijeron nada. En cuanto ha habido un caso en Madrid, ha ocupado portadas y preocupaciones y desvelos del señor Sánchez y de su lacayo, el señor Fernando Simón. A mí me parece tremendo. ¿Qué es lo que quieren? Pues echar al Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero hay que decirles muy claro que no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque los madrileños saben perfectamente lo que quieren y yo creo que también lo saben los tres partidos que apoyaron la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, yo sinceramente, otra vez más, no salgo de mi asombro al oír cómo y por qué critican a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque si bien es verdad que se la puede criticar, porque se la puede criticar, porque ha hecho cosas mal, como hacen muchos otros. Y yo agradecería que un presidente medio decente y sus bufones lo hicieran de manera lógica, porque así le podría encargarse de respeto y admiración por mi parte y por la de muchos otros. Quisiera empezar por una cosa que ha mencionado Almudena. Doctor Simón, no, perdóneme, no es doctor. Licenciado en Medicina Simón. Vamos a empezar, exacto. El señor licenciado en Medicina y bufón de este gobierno y el hazme reír de muchos otros países y muy a mí pesar, español y responsable de todo esto, en muchos sentidos, dice cosas tan estúpidas como que le contradicen los datos, como los que tú acabas de dar. O sea, eso es una contradicción en sí mismo. ¿Para qué está este señor ahí? ¿Para qué? Bueno, para contar muertos está claro que no, puesto que lleva varios meses sin sabernos dar explicaciones. Para dar soluciones tampoco, para dar recomendaciones de sanidad tampoco, porque empezó diciendo una cosa, que la mascarilla no que era contraproducente para luego que fuera obligatoria, en fin. Entonces, Javier, ¿de qué estamos hablando? Otra vez más la calidad política y de sus aldáteres es una bazofia por parte del gobierno socialista. Porque si quieres criticar a esta señora, que yo no la conozco, ni me debe nada, ni la debo nada, ni nada absolutamente, puedes criticarla por muchas otras cosas. Oiga, puede subir el sueldo a las enfermeras, que es muy bajo en Madrid. Puede contratar a más médicos y a más enfermeras. Podríamos debatir eso. Podríamos debatir que ha hecho pocos hospitales. Sí, porque claro, resulta que hace un hospital para pandemias y todo el mundo se le viene encima y dicen que no sé qué. Y sale el otro que quiere separarse de España, el inmoral este, diciendo que va a hacer seis y que viene, que va a hacer seis en Cataluña. Y a esta por hacer uno la critican. Es verdad, podría haber hecho más. Claro, a lo mejor es que hay que hacer más. Bueno, es que a lo mejor se hicieron 12 en las legislaturas anteriores. Claro, es que los gobiernos del Partido Popular en los últimos 10-15 años se han construido 12 hospitales. Y 90 centros de salud. Que yo es el que quiero, que vengan al debate de las ideas y al debate de la razón. Eso es un debate, pero ellos no debaten, ellos hacen propaganda. Espera, espera, que te voy a dar otro dato más. Que no es susceptible de ser, oye, sospechosos, estos economistas de la London Economics University, que son todos los de izquierdas y todos los progres ingleses, acaban de decir, salió ayer el informe, si no, si me equivocáis, o sea, me corregís, si me equivoco, diciendo que Madrid es el puntal económico de España. Por mucho ya por encima de Cataluña, cosa que ya sabemos, pero cuando ya lo reconocen hasta los de los economistas de izquierdas, yo creo que se lo tienen que hacer mirar. Yo creo que se lo tienen que hacer mirar, de verdad. Esto no puede seguir así. Fijaos, recordad las críticas que le dieron al gobierno regional de Madrid cuando puso en marcha IFEMA en plena pandemia. Hasta que no llegó el señor de la Organización Mundial de la Salud y dijo aquello de que esto era un milagro, había que oírles. Y esto es lo que nos está pasando continuamente. Oye, que se han invertido 370 millones en este curso, en este inicio de curso, por parte de la Comunidad de Madrid y lo critican. Que se han contratado test masivos para profesores y lo critican. Que se va a hacer test masivos para alumnos y lo critican. Que se van a hacer controles serológicos semanales a los chavales de la educación especial. Y eso lo critican y además lo quieren cerrar, porque es educación especial. Es que critican absolutamente cualquier cuestión. El plan que puso Madrid sobre la mesa, que Pedro Sánchez, por cierto, quiso evitar, que Isabel Díaz Ayuso diese el pasado martes, este no, el anterior, la rueda de prensa, explicando su plan de vuelta al cole, porque le dejaba mal a él. Y al final lo han tenido la contraprograma para intentar opacarlo. Y simplemente porque ellos no tenían un plan. Porque ellos pretenden tapar su incompetencia y su ineptitud con insultos, porque esto no son críticas, son insultos hacia el gobierno de la Comunidad de Madrid. Claro, es que les molesta mucho Isabel Díaz Ayuso porque es que les pone muy en evidencia. Claro. Porque en la comunidad están tomando iniciativas que el gobierno nacional no está tomando y ellos tienen que ir por detrás siguiendo esa senda. Y es lo que les molesta. Esto es lo que les molesta desde el minuto uno, que la Comunidad de Madrid ha llevado del ronzal al gobierno de España. ¿Quién fue el primero en cerrar los centros de mayores? La Comunidad de Madrid. ¿Quién fue el primer político que dijo se cierran los colegios en el mes de marzo? La Comunidad de Madrid. Y desde que surge la pandemia, Isabel Díaz Ayuso ha estado llevando del ronzal a Pedro Sánchez. Y esto es algo que no soportan. Y no se lo van a perdonar, además, jamás. No se lo van a perdonar porque, además, como es una persona que dice la verdad y le habla claro a la gente, no se lo van a perdonar. Yo, siendo más constructivo y, en fin, dejando a los necios estos ya dentro. Sí, pero esos necios mandan, ¿sabes? Y gestionan una pandemia que da mucho miedo. Sí, pero llega un momento que dices, mira, yo no creo en esta gente. Ahora, oye, ¿podemos intentar mejorar la gestión o podemos aportar ideas a lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso? Claro. Pues, oye, mire usted, mis ideas son, a lo mejor hay que... ¿Por qué no se sienta usted, Isabel Díaz Ayuso, con determinados colectivos? ¿Por qué no quita las olas Rajoy que le tienen los médicos y las enfermeras? ¿Por qué no? En fin, una serie de cosas que probablemente se tienen que hacer en la Comunidad de Madrid. Y se mejora. Ojo, teniendo el estándar, oiga, ponga usted el estándar de 100.000... ¿De cuántos muertos por habitante? Ponga usted el estándar de Extremadura... O el de Castilla-La Mancha. Porque es que, si queréis, hablamos de lo que está pasando en Castilla-La Mancha, que es una absoluta vergüenza, que es una absoluta vergüenza, que es que no saben ni comprar guantes, ni comprar guantes saben. Esto es tremendo. Y esto, que parece una tontería, en los hospitales, si hay algo que se usa, son guantes. Pues no saben comprar guantes. Pero es que hay cosas tan obvias, dices, mira, yo no sé si puede ser un éxito, no puede ser un éxito, cómo va a empezar y cómo están empezando los colegios en la Comunidad de Madrid. Yo no lo sé. ¿Podemos fallar? Sí. Podemos acertar, también. Pero hay alguien que ha dicho, voy a hacerlo así. A mí me gustaría saber los otros qué van diciendo. Que es que no dicen nada. Es que no proponen nada. O sea, es la ausencia de ideas y la suma del insulto. Bueno, yo también creo que esto les va a pasar factura. O sea, desde luego, en Madrid, creo que el Partido Socialista va a perder lo que no está en los escritos. O sea, lo que no está en los escritos. Y creo que Isabel Díaz Ayuso de todo esto va a salir reforzada. Probablemente, yo os lo digo, gracias a ellos, es que es injusto que salga reforzada a ellos. Sería justo que saliese reforzada gracias a su gestión, a ser la primera comunidad en España. A todo lo que queráis. Todos estos ataques son incluso previos a la pandemia. Acordaos la que montaron que en aquellos infundios sobraba el Madrid. O sea, ha habido una cacería personal contra Isabel Díaz Ayuso. O sea, no le perdonan que consiguiera la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid había mucha izquierda, y vuelvo a política y mediática, convencida que esta legislatura íbamos a tener un gobierno de izquierdas. Y no le han perdonado a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, es que el señorito que tienes detrás se cargó a Tomás Gómez. Se lo cargó, se cargó al Partido Socialista madrileño. Al que, por cierto, hay que decir que le han desimputado. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. O sea, se carga, que era un Partido Socialista muy fuerte, ese era un Partido Socialista muy fuerte. Llegó este, que es como la peste, y que donde va destroza todo, y se lo cargó. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que los madrileños al final, a un señor que han desimputado, pues que los madrileños al final no son tontos. Y al final, pues eso, 25 años. Es que hay poco más que decir. Y otros 25, como sigan así. Sí, sí, ¿no? Pero si el trabajo lo hacen ellos. Ángel Gabilondo estaba convencido de que iba a gobernar en la Comunidad de Madrid. Sí, pero hay que decir, hay que separar aquí un poco Ángel Gabilondo de toda esta propaganda que está haciendo ahora Pedro Sánchez. Ángel Gabilondo, si es un tipo serio... No está entrando en este juego. No, no entra en el juego. Él puede criticar, como puede hacer Fran, aportar ideas, como puede hacer todo el mundo, pero no está entrando en esto. Estaba convencido que él gobernaba. ¿Qué es marrullería política? Ángel Gabilondo es una persona muy seria. Es que esta parte es mucha parte que no está entrando en esto, hay que decirlo. Es que eso es mucha parte podemita. O sea, toda esa jauría que tiene por detrás es la parte podemita que además en Madrid la parte podemita se ha diluido. O sea, como una cincuarella. Está más PlayStation y luego está Podemos. Claro. en la Asamblea. dices, no tienen cómo contraatacar. No tienen cómo contraatacar. Y yo siempre digo, pero si usa la razón, si hay mil cosas por las que puede criticar un político. Porque un político es susceptible de fallar por el hecho de gestionar. Todo aquel que se dedica a la gestión, aunque sea una empresa privada, siempre puede llegar antes y decir, yo lo haría de otra manera. Pero el problema es que no ponen una idea al modelo. La propia presidenta, lo ha dicho en multitud de ocasiones. Por supuesto que hay cosas que se pueden mejorar y ese debería ser el debate político. Lo que no es admisible es que el señor Pedro Sánchez, que no ha recibido a Isabel Díaz Ayuso, venga a hacer las críticas basadas en mentiras y en propaganda. Ella está insistiendo en ser recibida por el presidente. Efectivamente. Porque quiere poner sobre la mesa este asunto que tanto le preocupa. Efectivamente, pero es que el señor presidente, incluso cuando aquellas famosas conferencias de presidentes primero hay que recordar la lealtad de Isabel Díaz Ayuso que apoyó en la pandemia la primera semana al presidente. Luego hay que recordar que en las conferencias de presidentes este señor ni se dignaba a contestarle. Hay que recordar que un comité de expertos que no existía y esto es gravísimo, denegó el pase a fase 1 a la Comunidad de Madrid. Por lo cual, habría a lo mejor que llamar a la Fiscalía. Porque es que es gravísimo porque eso costó... Pero ¿y por qué no lo hacéis? Eso costó mucho dinero. Ya está judicializado, querido Fran, está judicializado. Ah, bien. Entonces, perfecto. Porque ya en su día se hizo. Porque es que hay un grupo de expertos. Es que este señor se equivoca de cabo a rabo. Es que Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, pero no son los madrileños. Cuando la Comunidad de Madrid conseguía traer aviones con las mascarillas, los guantes y las EPIs, que en aquel momento era una pequeñita región compitiendo en un gran mercado internacional y consiguió traer la ayuda para los sanitarios y los madrileños y criticaban los aviones de Ayuso. Es que la crítica ha sido constante. Es decir, yo creo que aquí no nos tenemos que dejar despistar. Nosotros desde el Partido Popular lo que tenemos que hacer es efectivamente recoger sugerencias de todo el mundo, aceptar críticas, pero a todos estos que están en otra cuestión y que están en la destrucción, lo que hay que hacer es que no nos despisten mirar hacia adelante y nosotros seguir trabajando por los madrileños. Yo creo que también y me gustaría yo que no pertenezco al Partido Popular ni soy de nada del Partido Popular, sí que me gustaría exigir al Partido Popular que por eso te lo he preguntado porque a mí me han tenido en una fase, en base a unos especialistas que no han, que no esto, y yo no tengo que ver nada con Isabel Díaz Ayuso, o sea, has castigado a los madrileños, has castigado a unos cuantos millones de personas porque tú político incapaz has decidido hacer una lucha contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. se han extendido incluso manía. Usted tiene que ir a la fiscalía. Yo te quiero recordar que en julia pusieron a los madrileños. Sí, no, es que me gustaría también recordar el tema del aeropuerto de Barajas. La frontera más grande de España es el aeropuerto de Barajas. Es el punto de entrada a todo el país, sí. Entonces, ¿de quién depende el aeropuerto de Barajas? Del señor Ábalos. Sí, del torero que no es torero que se reúne con el gobierno de la nación. Del gobierno de la nación. Bien, ¿qué medidas hay en el aeropuerto de Barajas? Porque a mí, y viendo lo que hay fuera y qué medidas se toman fuera, me gustaría saber que aquí que vengas y te den un papel, me llamo Pepe, aquí estoy y aquí voy a residir y es el número de teléfono. Es lo que Isabel Díaz Ayuso viene reclamando desde hace meses, que haya más medidas de control y de seguridad en el aeropuerto de Barajas, puesto que es la puerta de entrada del virus a la ciudad de Madrid, a la comunidad de Madrid y a toda España. Y a toda España. Y han hecho caso omiso en la presidencia del gobierno y en el ministro de Fomento del señor Avalos. Pues entonces, entonces que no juzguen y que no digan que la comunidad de Madrid es la que más, la que peor está, cuando las propias medidas que propone la comunidad de Madrid no son ni escuchadas. Es que eso es tremendo. Cuando nos han tenido retenidos en contra y coaccionados y perdiendo libertades cuando son basados en una gran mentira. Esas cosas son las que yo al Partido Popular, perdóname, le critico que no vaya por el gobierno de la nación. Es que a mí me han tenido secuestrado en base a unos informes de unos tíos que no existían. Es que esto es terrible. Por parte de la comunidad de Madrid se presentaron ya en su momento porque exigíamos saber quién conformaba aquel comité de expertos. Se preguntó muchas veces. Fue una de las preguntas que la presidenta le hizo al presidente de gobierno en la conferencia de presidentes y este no contestó y pasó el turno de palabra a otro presidente autonómico. Ahora ya sabemos por qué no contestó aquello y todo eso se llevó a los tribunales. O sea, que está en los tribunales. Eso es una buena noticia dentro de qué pena que el presidente del gobierno decida por su inundación personal y porque no sabe cómo ganar políticamente Madrid decida castigar a todos los madrileños. Pero además, fíjate, un señor que toda su carrera política la ha hecho en Madrid, un señor que ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, un señor que ha sido diputado nacional por Madrid. Es decir, es increíble lo de Pedro Sánchez, de verdad, es que es increíble hasta dónde llega esa psicopatía política de querer destruir al adversario. Le dan exactamente igual los madrileños, le da exactamente igual todo. Lo de Barajas hubiese hecho dimitir al presidente de gobierno en cualquier país serio. Yo no me imagino el aeropuerto de Frankfurt, que es el comparable en Alemania al aeropuerto de Madrid-Barajas, en esa situación, pudiendo llegar alegremente sin PCRs hechas 48 horas antes. Bueno, es que este verano ha llegado a haber una situación que no se conoce en el aeropuerto de Barajas y son los venezolanos con dinero que habían venido aquí de vacaciones y que se encuentran con el espacio aéreo cerrado y su embajada, la venezolana, que ya sabemos que no hace ni caso, durmiendo en la puerta de la T4 durante días y días y días y el señor Ábalos de vacaciones. Es que eso es lo que ha pasado en Madrid-Barajas. La falta de gestión, Almudera, una vez más es la falta de gestión y yo insisto, a mí lo que me preocupa realmente es que los madrileños pagamos esta guerra entre la parte más radical del gobierno socialcomunista y las personas normales. ¿Pero sabes por qué pagamos? Porque no votamos a los socialcomunistas. Ya, pero es que en Madrid hay gente que vota a los socialcomunistas. O sea, que lo más sorprendente es que castigas a tu propia gente y luego lo de la madrileñofobia. Eso que se está generando es muy grave. Eso es muy grave. Eso se suma el nacionalismo catalán que siempre cargaba contra Madrid. Eso es, otra vez más dividir al pueblo español y echarnos unos contra otros. Y yo creo que ya hemos aprendido en este país que eso no es el camino. Yo recuerdo una noticia en el mes de julio que cuando en la comunidad valenciana empezó a haber un rebrote que te decían seis españoles y un madrileño. Claro. Es que eso lo hemos leído todos en la prensa. Bueno, así se escribe la historia, así se hace la propaganda. Y hablando de escribir la historia, como ustedes saben hace ya tiempo que la banda terrorista ETA no mata. Ha cambiado las bombas y las pistolas por lo que llaman la vía política. Pero las nuevas generaciones sabrán algún día lo que supuso la participación de ETA en la vida política española. Sabrán que era una banda criminal que asesinaba a gente o no lo sabrán. Se lo pregunto porque claro, depende de quién pretenda escribir ahora la historia acerca de lo que realmente ocurrió o cuáles sean los documentos y testimonios que queden para las nuevas generaciones. Por ejemplo, una serie de televisión que va a estrenar dentro de unos días a finales de mes la HBO. Una serie basada en el exitoso libro Patria de Fernando Aramburu. Un gran libro que fue todo un éxito pero que ha sido trasladado ese libro en todo su espíritu a esa serie de televisión a juzgar por el propio cartel que anuncia la serie puede que no. Hacemos una pequeña pausa y se lo mostramos para que ustedes mismos saquen sus concursiones. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Indignación Indignación generalizada por el cartel que anuncia Patria la nueva serie de 8 capítulos de la HBO que se estrenará a finales de septiembre basada en el libro de Fernando Aramburu Como pueden observar a la izquierda de la imagen se ve a Vitori una de las protagonistas de la trama que sostiene a Chato su marido que acaba de ser asesinado por Eta A la derecha aparece un etarra desnudo en una dependencia policial dando a entender que está siendo torturado El cartel ha generado muchas críticas porque parece poner en un plano de igualdad a las víctimas y a los verdugos El expresidente de Ciudadanos Álvar Rivera ha escrito en Twitter Sí el de la izquierda ponía la nuca y el de la derecha apretaba el gatillo y le mataba Esa es la historia de la banda terrorista Eta y sus víctimas no otra Desde el Partido Popular Andrea Levy ha tuiteado Unos muertos y otros vivos si hacemos historia sin olvidar quiénes fueron víctimas y quiénes verdugos El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco Covite ha valorado el libro de Fernando Aramburu destacando que gracias a Patria miles de personas conocen ahora cómo hemos vivido las víctimas del terrorismo en el País Vasco Ojalá la serie haga justicia a la novela ni el cartel ni el tuit promocional lo hacen y el tuit al que se refiere es este el que HBO dice todos somos parte de la historia como ven se trata de ir igualando a unos y a otros cuando en realidad unos asesinaban y otros eran víctimas inocentes de estos crímenes ¿Cómo podemos valorar una campaña publicitaria como esta? Y veremos la serie Bueno, yo más que valorar una campaña publicitaria porque uno puede pensar que lo hacen a posta para ser promocionados Bueno, os recuerdo que estos estúpidos de HBO fueron los que quitaron lo que el viento se llevó de las películas que promocionaban o sea que a nadie se le olvide esto es ingeniería social dictada desde Estados Unidos por los más progresos y comunistas que hay ahí con tal de tener unos con tal de ellos ir a lo que a hacer esa dicha ingeniería que nadie se cree que piense que esto es una equivocación o que esto es un acto publicitario no insisto son los mismos que quitaron de sus películas lo que el viento se llevó Dicho esto tengo que dar las gracias a HBO porque es que ya sabemos todos dónde están por favor que nadie se apunte a HBO y ahora tercero que la fiscalía investigue esa serie y qué hay en esa serie y por qué se hace así porque hay asesinos que lo hemos pasado muy mal que es que yo ya no voy a entrar en lo personal que yo desde pequeñito he ido a un colegio militar y he visto y he sufrido toda esta mierda y estos asesinos que ahora me los tengo que comer a sus amigos y a los asesinos de sus amigos me los tengo que comer en un parlamento la serie está basada en Patria un libro excelente de Fernando Aramburu la gran pregunta es la que se hace Covite ¿habrán trasladado el espíritu de ese libro de Fernando Aramburu a la serie? Mira el libro que es un gran libro que he leído y es un buen libro para mí un buen libro tampoco un buen libro está muy bien escrito sí, sí desde luego está muy bien escrito es la traducción espero que no sea a la serie espero que no sea como usando una analogía la misma que esta mañana el presidente de gobierno ha dicho en la entrevista o esta mañana ayer cuando estuvo ahí en la cadena SER que decía que el partido socialista es el padre de la constitución porque Gregorio Peces Barba había hecho esto claro los otros seis que no eran del partido socialista es que no valen de nada entonces esto es lo que hace la izquierda trajiversar y blanquear otra vez más a un asesino a gente que lo sepan todos los que nos oigan a gente que ponía una pistola en el cuello de la gente y le pegaban un tiro en su cabeza y ponían bombas debajo de los coches es que eso solo es eso solo es eso y que las generaciones de mis hijos y de vuestros hijos que tienen que conocer que uno iba por la calle y ponían una bomba y te mataban sin haber hecho nada es que podía ser policía o militar sin haber hecho nada y te pegaban un tiro pero así eran y son unos asesinos y unos locos nada más que la gente se quite de hecho no locos no porque los locos no son imputables no son locos son psicópatas que es muy distinto probablemente pero prefiero quedarme loco porque si no me vengo muy arriba y luego digo barbaridades la maldad existe Fran y ETA es la maldad en estado puro fíjate 850 asesinados miles de heridos niños como Fabio Moreno que tenía dos años que simplemente estaban en el lugar equivocado cuando estalla una bomba esa gente mataba por odio y mataba a la gente por ser española y por defender la libertad bueno pues esa gente es a la que HBO que jamás se atrevería a equiparar a la gente que murió en el World Trade Center con Ben Laden porque son unos cobardes si lo han hecho en España es han lanzado un cartel que es una infamia es una verdadera infamia porque humilla a las víctimas del terrorismo hoy la asociación de víctimas del terrorismo que es la asociación mayoritaria de víctimas ha mandado un comunicado donde además recuerda que en el plano de igualdad en el que ponen al asesino y al etarra también se critica a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que gracias a ellos solo hubo 850 muertos porque evitaron muchísimos atentados dejándose la vida nuestros policías y guardias civiles bueno pues lo que quieren recordar y me parece también muy importante es que mientras que aquí había un terrorismo indiscriminado porque además esto se decide en una asamblea político-militar de ETA donde deciden ir a la socialización del dolor y así lo decían y poner coches bomba y matar lo que pillaran por el camino ¿verdad? aquí no ha habido un abuso policial contra los terroristas de forma generalizada y quienes además han cometido esos abusos han sido juzgados y condenados que es lo que sucede en las democracias han respondido ante la justicia es que este cartel que Fernando Aramburu el autor de Patria ha calificado de desacierto no hay por dónde cogerlo en mi opinión es una opinión personal es una humillación a las víctimas y yo creo que tanto Covite como la UVT Dignidad y Justicia todas estas asociaciones deberían invocar el código penal porque no puede haber bromas con esto y a los señores de HBO España que son los autores de esta majadería yo les preguntaría si tendrían las narices de comparar a la gente que saltaba del World Trade Center como Hameata o Ben Laden a ver si tienen narices un apunte a todo lo que has dicho yo no solo creo que son infame contra las víctimas del terrorismo sino contra todos los españoles pero especialmente contra las víctimas creo que ojalá ojalá ejerzan acciones legales yo no soy abogado y no sé si lo puede hacer hay un tipo penal que es la humillación a las víctimas del terrorismo pero yo creo que exacto que hay que tener un respeto esto también viene al caso y espero que aviso a navegantes Mediaset Radio Televisión Española A3 Media todos estos que intentan y siguen intentando blanquear a ETA que tomen su parte de culpa en que vamos a ver quién más llega al extremo o sea quién hace la barbaridad más grande en los medios de comunicación para blanquear a ETA con tal de tener un poquito de cuota un poquito de tal os recuerdo la entrevista esta asquerosa que le hicieron en Radio Televisión Española mi televisión que soy español no está para eso Arnaldo Tegui y de verdad o sea esto hay que pararlo en ningún sitio del mundo en ningún sitio del mundo una persona un terrorista que ha atentado contra tu país decidme dónde narices se le está blanqueando si existe en algún sitio del mundo esto que está pasando con ETA no existe es más hay países en el que el terrorismo de Estado es el que se ha blanqueado y han dicho sí el Estado va contra vosotros contra todo lo que podamos estaremos o no de acuerdo con eso que a lo mejor es lo que representa la otra imagen pero hay países donde se ha dicho vamos a muerte a por vosotros que yo no estoy de acuerdo con eso es un fallo de la democracia terrible en cualquier caso que yo no estoy de acuerdo con eso y creo en la democracia española y como tú hubieras dicho sea juzgado no significa que tenga derecho a venir ninguna empresa privada y irse de rositas cuando nos ofende a todos esto o sea ya está bien de verdad ya está bien los medios de comunicación se lo tienen que hacer yo creo que las víctimas que son las que tienen la legitimación activa jurídica en este caso podrían iniciar acciones y yo lo que pediría a todo el mundo es que se dé de baja en HBO porque algo que podemos recurrir la gente normal es a decir pues ahora os va a pagar todos los meses Rita la canta ahora es que es la única herramienta que tenemos en nuestro hermano me lo habéis dejado claro si pensaba no estoy ahí pero si pensaba darme de alta en algún sitio no va a ser en HBO pero al margen de esta serie de este cartel en concreto esto obedece a esa estrategia de blanquear la acción de ETA de que las nuevas generaciones estudien una historia que hable de unos patriotas vascos gudaris que lucharon contra la opresión y no sé qué olvidando que era una banda criminal de asesinos que mataban gente que extorsionaban que robaban que secuestraban y que ejecutaban gente anunciando que la iban a ejecutar es la gente que puso un coche bomba en el hipercor de Barcelona y mató a 21 mamás con sus niños que estaban comprando trajes de baño para irse a la playa es la gente que puso un coche bomba en la casa cuartel de Zaragoza es la gente que secuestró a Miguel Ángel Blanco y dijo como no os pleguéis a nuestras exigencias le vamos a pegar dos tiros en la cabeza y se los pegaron es esa gente claro yo mira me vais a regañar todos pero voy a hacer una crítica a esta casa a mí no me gusta ver una foto de un atentado en blanco y negro ¿sabes por qué? porque yo tengo hijos y se creen que esto es del pasado no no ponérselos en color y ojalá en su colegio y en todos los colegios en esto que no entendemos de la educación y que todos se pegan por historias y por hay que estudiar esto y lo otro que estudien y que vean estas imágenes de cómo vas con tu como tú decías Javier de cómo vas con tu familia hipercor y sales muerto desmembrado y además que lo vean porque es que tienen que verlo más abrazados en una bola de fuego con un coche bomba con Amonar que fue dramático habías pedido que la imagen del terrorismo fuera en color fuera más actual de inmediato la tenemos esta gente que estaba en sus coches ¿qué culpa tiene de nada? fíjate si hay algo que me marcó en mi posición sobre el terrorismo que es un tema con el que estoy muy sensibilizada fue al llegar yo del colegio un día y ver en el telediario las imágenes del atentado contra Irene Villa y contra su madre le arrancaron las piernas de un bombazo y yo vi aquellas imágenes de una chiquilla que tenía unos poquitos años menos que yo simplemente o sería de mi edad con aquellas aquellas piernas cortadas intentando levantarse no se me va a olvidar nunca tengo muy claro lo que es ETA y esa generación mía lo tenemos muy claro el problema es que ahora los chicos de 20 21 25 ni saben quién fue Miguel Ángel Blanco porque una de las cosas que la izquierda radical y la banda terrorista ETA que no ha desaparecido simplemente no mata porque no le hace falta porque está consiguiendo sus objetivos que son políticos que siempre fueron políticos sin necesidad de matar y sobre todo de poner en riesgo a sus etarritas ¿verdad? pues esa gente lo que está haciendo ahora es cambiar la historia están reescribiendo la historia y están cambiando el relato y es algo que se está consintiendo y que ahí yo creo que los demócratas deberíamos hacer un esfuerzo incluir en los currículums educativos la historia de ETA me parece nuclear y denunciar todo este tipo de cuestiones porque el mayor problema es que si los jóvenes no recuerdan quién era ETA es muy posible que caigan en la tentación de la juventud de acabar apoyando a partidos como Bildu sobre todo allí en el País Vasco que eran nada menos que los voceros de una banda terrorista y eso es terrible y la gente tiene que conocer la historia de España no todo es franco como cree el señor Pedro Sánchez aquí ha habido gente que mataba a mí me ha dado hoy mucha pena en Twitter porque he calificado de infamia el cartel y alguien me ha dicho bueno pero ETA existió porque había un dictador le dije mira esto es lo que decís siempre en la izquierda os quiero recordar que ETA cuando nace ETA era la época de las brigadas rojas en Italia la Badermeinhof en Alemania que había grupos terroristas de extrema izquierda por toda Europa porque aquí había una guerra fría no tenéis ni idea de historia pero todo esto lo van transmutando poco a poco y al final con que nos encontramos con que los sanguinarios ETA eran unos valientes luchadores antifrancistas tú que encontraras de alemán que yo como terminaron como terminaron esos alemanes la Badermeinhof bueno pues fíjate la Badermeinhof intentaron vamos a hablar de cuestiones de Estado intentaron durante el gobierno de Gerhard Schröder intentaron porque hay dos todavía de la Badermeinhof en prisión porque fueron condenados a cadena perpetua verdad intentaron bajo los gobiernos de Gerhard Schröder y de Weizek que en aquel momento era el presidente de la República de Alemania indultar a una de ellas y casi tiene que dimitir esa es la diferencia es que luego hay otra cosa que yo de verdad lo digo siempre yo que gracias a Dios he tenido la suerte de no ser víctima de ETA viviendo en un colectivo militar desde que nací yo nací en un hospital militar a partir de ahí en adelante he vivido de cerca tres bombazos que nunca me han hecho nada gracias a Dios ni a mí ni a los míos he tenido que mirar durante años debajo del coche de mi madre que me llevaba al colegio porque iba a un colegio militar y ella a un sitio militar o sea esa vida esa vida de verdad es que hay que vivirla y yo no soy una víctima de ETA o sea que ellos los han pasado peor todo eso es un insulto a todos y el acoso a las fuerzas de cuerpo no ha terminado hace solo 21 días en la Sassua se aceleró el OSPA EGUNA en ese afán de expulsar a la Guardia Civil de Navarra les llamaban perros chacurras bueno quizás ignorando que el perro es el animal más fiel que pueda existir pero eso parece ser que ellos estos perros rabiosos no lo saben pero estos leyeron a Sabino Arana lo interpretaron a media y poquito más y esto sigue quiero decir y se siguen celebrando homenajes a ETA a los que consideran gudaris hay ayuntamientos gobernados por los perros ETA que desprecian a las víctimas del terrorismo y hacen homenajes a los presos ETA esto es una cosa y ahora pretenden eso cambiar la historia para convertirles en héroes primero hay que estar porque hay que estar muy enfermo para llegar a ese nivel un paisano no permitiría eso claro porque es que eso es lo que iba a decir en ese país enfermo hace que nosotros no seamos un paisano y hace que estas televisiones de las que hablamos el ejercicio de blanqueamiento provoque al final que haya enfermos dirigiendo una institución democrática sea la que sea que diga que está bien matar a alguien pues quiero recordar que el actual vicepresidente de gobierno Pablo Iglesias se ha hecho foto a la puerta de las Enrico Tabernas que para los jóvenes que nos están viendo pues les cuento que son como una especie de bares que en el País Vasco se montaron los Bildu Etarras en su día pues ahí él se ha ido y que ha sido el interlocutor entre Bildu y el Partido Socialista tenemos un serio problema y quien apoyaba a todos los Etarras que están en Venezuela en Cuba donde se han ido exiliados muchos terroristas porque todavía y hay que decirlo dentro de los datos que tú has dado Almudena es que todavía hay un montón de crímenes y de asesinatos que no se saben más de 300 más de 300 hay un montón de Etarras fugidos fugados de la justicia República Dominicana Cuba Venezuela todo país es de izquierdas acordaos que el santuario en la época de Felipe González era Argelia y luego se trasladaron a la República Dominicana así es y en Venezuela ahora hay muchos en Venezuela y en Cuba es más alguno ha estado en el gobierno de Nicolás Maduro con mando en plaza sí señor a mí es que me parece tremendo así se vive la historia me parece quizá la problemática más grave que tenemos en España porque si permitimos que nos reescriban la historia van a hacer con nosotros lo que quieran pues eso ya se está haciendo efectivamente se pretende reescribir la historia de la de la guerra civil se pretende reescribir eso la constitución quien la creó quien te dice que era una banda terrorista en contra de un dictador habría que preguntarle entonces por qué matan después de que hubiera muerto el dictador efectivamente porque siguen matando a tantísima gente en España porque ponen un coche de bomba en un almacén para matar niños es convertir ETA en una especie de movimiento romántico por la libertad no ETA nace como un movimiento marxista como nacieron tantas bandas terroristas a lo largo y ancho de toda Europa simplemente para acabar con las sociedades libres y hay que recordar que el fin último de ETA es la euskalería socialista es decir una Corea del Norte y comunista en mitad de Europa hay que recordarlo cada vez que hablamos o te llevabas las manos a la cabeza tú y muchas otras personas y probablemente con razón porque yo ahí tengo un dilema moral son menos son menos son menos demócratas los 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 alemanes que nosotros o son menos demócratas el Estado el Estado judío que nosotros Israel o son menos demócratas todos aquellos que han decidido si no usar el terrorismo de Estado sí usar el Estado para defenderse con cualquier otra manera y yo ahí entramos en la moralidad y en muchas otras cosas bueno aquí en España lo que ha habido es un terrorismo de Estado que además mataba a Beteto a saber quién bueno en fin no podemos comparar la cuestión de Estado no puedes comparar Israel con los Gal con la Bader-Meinhof en Alemania con la OAS en Francia y en Argelia eso es o con la intervención del SAS en el Peñón de Gibraltar en el Omar de Thatcher dije fui yo claro con esa payasada que se organizó en España del Gal en el que una payasada muy sangrienta secuestraban secuestraban a la persona equivocada y se movía dinero y mataban a quien no debían o cogían a chavales como Lasa y Zabala que sí estaban en el entorno de Tarra y los tortura y por eso es una democracia y por eso eso que no era generalizado porque no era generalizado fue juzgado y condenado en nuestro país es decir la equiparación es muy miserable lo cojas por donde lo cojas es que es miserable no solo entre víctimas y verdugos sino por lo que tiene de desprestigio de nuestra policía no permitamos que reescriban nuestra historia y eso hay que defenderlo desde los medios de comunicación desde los libros desde las series que relaten lo que sea y lógicamente desde los libros de texto en las escuelas porque también quiero recordar cuando hubo esa iniciativa de que ex-etarras fueran a dar clases a los colegios para explicarles en qué había consistido el movimiento nacional de liberación vasco en este país no cabe un tonto más de verdad si no nos extingue un virus yo creo que hay muchos que se van a extinguir por estúpidos de verdad porque es que lo que aguantamos en España de verdad no tiene nombre tú esto lo cuentas en cualquier país o sea tú te vas a lo que ellos llaman la izquierda en Estados Unidos les cuentas estas cosas y no te creen y es que no te creen te dicen pero que me estás contando a que no ponen los trenes del 11M y al lado Azugam siendo torturado estos señores valientes de HBO no, no, no tienen lo que hay que tener es que aquí se trata de blanquear a que no lo ponen en Estados Unidos ¿sabes lo que les pasaría si estos de HBO hacen esto en Estados Unidos? tienen que cerrar la cadena no, no pero seguro seguro y dar explicaciones se te plantan unos cuantos señores porque esta ha sido alguna idea de alguno de marketing de aquí de HBO España que además debe militar en Podemos o por ahí cerquita cada vez que hablan de todas las víctimas pretendiendo incluir en el mismo saco a los asesinos con esas víctimas inocentes es que hay algo que no está nada claro en fin lo dicho no permitamos que reescriban nuestra historia nuestros hijos nuestros nietos nuestro legado tiene que conocer la historia tal como fue y la historia de ETA fue sangrienta criminal y asesina afortunadamente ya no matan pero hay que reivindicar la paz y la libertad de todas las personas han hecho mucho daño y todavía algunos de sus cachorros siguen haciendo daño doña Almudena Negro un placer que nos haya acompañado un verdadero placer la rentré gracias que nos haya estado con nosotros don Fran Simón lo mismo le digo un placer que nos haya acompañado también un día muchas gracias gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros no se vayan lejos sigan con nuestra programación que ya saben que nosotros les esperamos mañana aquí en los hitocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus vamos a morir todos estefanía esto estefanía grita de estefanía no hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y lucharemos por ti y lucharemos por ti